No pretendo hacerte daño, ha pasado otro año, hoy ya no es antaño, ahora me das apaño. Tengo miedo del futuro, que es incierto, es seguro, soy un tipo inseguro, y canciones por un tubo, me preocupo demasiado, hoy quiero estar a tu lado. No hagas demasiado caso, solo haz caso a lo hermoso, no dejaba ni el puso. Tengo un beber horroroso, se despierta el fantoso, si tantos de mis dios, dame un beso en los labios, acaríciame despacio. Ven a llenar el vacío, ven a ocupar este espacio, amémonos despacio, y un amor pausado. Trato de hacer sencillo, todo lo complicado, se complica el asunto, si no te tengo al lado. Mi corazón no late, se ha quedado parado, el pasado ha pasado, el presente preparo, el futuro todavía no ha llegado. Si va sin razón, me puede, estoy condenado, día de perdón, en la casa del pecado, mi cuerpo, mi templo, siento haberlo profanado. Me voy con lo puesto, mi cadáver siempre estuvo preparado.